Tuvimos que recorrir a la zona deliciosa que me dejó venir Oye, 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 que me dejó venir Oye, 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 oye Como se chiquita en la camisa, pasaste la vida Vájate de Dios, el curamero En la mano, en la cabeza, perdida De esta, de esta ocasión Se fue el curamero, solo me dejó Se fue el curamero, si me divina Dios Se fue el curamero, solo me dejó Se fue el curamero, no tengo yo Hay cosas para las que tengo ojo Cosas para las que no me mojo ¡No! En la cabeza, de esta ocasión El sueño de acá no me dejó La pena, de esta ocasión Ya la barca no el fuego Lucha con mi fuerza, solo me dejó Se fue el curamero Se fue el curamero Se fue el curamero Se fue el curamero Con el rastro Se fue el curamero ¡Gracias! 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 Mira que mira Miranda Tus camas con los dos del tacón Un de que te has a los raíos a enviar De lo que nunca tienes perdón Dejar de no ser tu historia ¡Gracias! Mira que mira Miranda Tus deseos de camas viva Y si te vas, te voy a dar la intensidad Tú me llevas con más herida Cuando un día pueda ser Y si te vas, cuando abrán te lo van a llegar Cuando todo se está en el pasado Tú te vas a dar la intensidad Y si te vas, cuando abrán te lo van a llegar Tú te vas, cuando abrán te lo van a llegar Tú te vas, cuando abrán te lo van a llegar Tú te vas, cuando abrán te lo van a llegar Tú te vas, cuando abrán te lo van a llegar Tú te vas, cuando abrán te lo van a llegar Tú te vas, cuando abrán te lo van a llegar Tú te vas, cuando abrán te lo van a llegar Tú te vas, cuando abrán te lo van a llegar Tú te vas, cuando abrán te lo van a llegar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!